¿Qué es la sesión académica? ¿Qué es la sesión académica? Ver un poco cómo fue el proceso griego y pensar juntos o compartir con ustedes las ideas que nosotros tenemos acerca de dónde está Europa parada en este momento, desde el punto de vista económico y financiero, cuáles son las iniciativas que se han implementado, y cómo vemos nosotros que esas opciones pueden funcionar. Entonces, el primer... Esa es la situación que nos encontrábamos nosotros cuando en julio del año pasado nos llamaron, el gobierno griego nos contrataron básicamente para trabajar con ellos en lo que se vino a llamarse PSI, que es el involucramiento de los acreedores privados en el plan económico que los gobiernos europeos habían... que los gobiernos europeos habían implementado, estaban implementando. Vamos a... Quisiera contar un poquito cuáles son los... Cuando nosotros llegamos a Atenas, el 21 o el 25 de julio del año pasado, era un día como hoy en Buenos Aires, o sea, la misma literatura que se tenía, entramos todos los que habíamos sido convocados a una sala que probablemente era un tercio de la sala, 40 personas, el ministro, el Benicero, que ustedes se recordarán de las imágenes televisivas, era un hombre que ocupaba bastante de la sala, con lo cual todos los demás teníamos que de alguna manera encontrar nuestras puestas. Y ahí nos invitaron a sumarnos a los asesores del gobierno, básicamente porque uno de mis socios, que en realidad es la persona que en mi punto de vista con mayor reconocimiento en el punto de materia de reestructuración de deuda del soberano, en abril del 2010 había escrito un artículo, había publicado un artículo donde anticipaba lo que él creía que iba a pasar con Grecia. Es decir, cuando se plantea la crisis, se despunta la crisis griega en Europa y se descubre que Grecia tiene bastante más deuda de la que puede pagar. ¿Ok? Esto, fíjense, es la evolución del producto bruto y de la deuda griega. ¿Ok? Venían más o menos acompañados hasta el 2008 y ahí la situación se dispara y se... Cuando esto despunta, él rápidamente hace un análisis de dónde van a terminar y plantea que en realidad no hay otro camino que imponerle a los acreedores privados griegos. Esto era todo básicamente deuda en manos de acreedores privados. Los bonistas, los famosos bonistas, habían ido adquiriendo y fonteando a Grecia durante un periodo ascendido y esta deuda estaba en manos de los acreedores privados. La experiencia nuestra lo llevó, trabajando básicamente en Latinoamérica y en los mercados emergentes, lo llevó a plantear que no iba a quedar otro camino que hacer una reestructuración profunda de la deuda griega y que el camino de esa reestructuración en alguna medida estaba facilitado porque los bonos griegos estaban regidos por la deuda griega y que eso era una particularidad que los países de América Latina no habían tenido en su momento en las crisis anteriores y que eso iba a facilitar y de hecho proponía un camino para hacer esa reestructuración. Esto fue en abril del 2010. A diferencia de lo que proponía, el sector público europeo, por varias razones, decidió esencialmente refinanciar la deuda griega y lentamente esta deuda que no desaparecía se iba trasladando de manos. De un acreedor privado, a medida que iban venciendo los bonos, la señora Merkel firmaba el cheque, los griegos recibían la plata, le pagaban a los bonistas y iba cambiando el acreedor de Grecia. Dejaban de ser los bonistas y avanzaban a ser los países europeos actuando a través de la facilidad que habían implementado para lidiar con el plan económico griego. De ninguna manera bajaba la deuda, lo único que hacía era cambiar de manos. Desde nuestro punto de vista, la sustitución del acreedor no mejora el perfil de emisión del deudor. Esto es una cosa que a nosotros nos parece bastante obvia, pero a los políticos europeos no les parecía tan claro. Entonces, lo que, digamos, si uno mira cuáles son, cuando nosotros llegamos ahí y nos enfrentamos con la necesidad de ingresar a esta restitución, hay tres factores que, desde mi punto de vista, llevaron o indujeron a la generación de esa crisis. El número de estos factores es lo que uno podría denominar la fragilidad del Estado griego. La verdad es que uno se encuentra en una economía de alta certificación resultante de la integración europea, etc., con un Estado que tiene dificultad en implementar políticas, manejarse con los niveles que su integración a Europa requería, etc. Está evidenciado, si uno lo quiere, de alguna manera, por el escándalo de las estadísticas. Ustedes saben que ese problema que se produce donde empieza a caer el producto bruto es cuando se descubre que básicamente todas las estadísticas que había producido Grecia para ingresar a la Unión Europea, perdón, para ingresar al euro, y durante cinco o seis años estaban básicamente fraguadas. El equivalente al señor del INTECH está preso. O sea, la verdad es que eso produjo mucha complicación y obviamente un Estado que funcionaba con estadísticas directamente fraguadas generaba mucha complicación. Ese es el primer problema que teníamos. El segundo es que el segundo factor que indujo a la crisis desde mi punto de vista es un factor que nosotros los argentinos también conocemos, sobre todo los que ya tenemos más de 40 años. Yo lo llamaría el fenómeno del euro dulce. Fíjense lo que pasó con el ingreso de los países a la eurozona. Todos eran alemanes. Es decir, de golpe, la calidad crediticia de todos los países y de todos los habitantes de la eurozona simplemente por haber adoptado la moneda se había elevado. Es decir, prestarle a un Estado de la periferia, prestarle a Grecia, prestarle a España, Portugal, no importaba ninguna diferencia de prestarle a Grecia que prestarle a Alemania. Con lo cual se produjo esta convergencia en las tasas de interés y raudamente los prestamistas traspasaron cientos de miles de millones de euros de los ahorros del norte de Europa a los países de la periferia. Y el tercer factor que también indujo a la crisis es la dificultad institucional de las instituciones europeas y las limitaciones de la eurozona para reaccionar frente a la crisis. Para que ustedes, yo creo que es muy fácil entender esto cuando, si les explico lo que quería decir, negociar o discutir con las autoridades europeas cuál era el próximo paso cada semana que íbamos a dar. Hay una institución que es el IWG, que es el Euro Working Group, que son los 17 ministros de finanzas de la eurozona que convergen telefónicamente. Ellos asumieron que tienen sus viceminitos, sus asesores, etc. Y se hacen llamados periódicos en los cuales 17 representantes participan y funcionan por consenso en 17 idiomas. Entonces, cuando uno hace un conference cuando le están discutiendo algún aspecto de lo que se estaba discutiendo, todos estos tienen que consultar, consultar con su parlamento, consultar con sus autoridades, realmente forjar consensos en ese contexto es muy complicado y esto también, obviamente, frente a la crisis que se le plantea a Europa cuando los griegos dicen, lamentablemente no podemos pagar nuestro próximo bono y nuestro próximo bono y nuestro próximo bono, la opción más fácil era firmar el cheque. Esto era, obviamente, hasta que se podían convencer de que el camino era otro, lo llevó su fin. Entonces, básicamente, si queremos pensar en la secuencia de eventos que caracterizaron la situación en Grecia, en abril del 2010 Grecia pierde acceso al mercado voluntario, en mayo del 2010 los países europeos firman el primer paquete de rescate por 110 mil millones de euros, de los cuales una parte sustancial fue simplemente a refinanciar los vencimientos de bonos que iban llegando. Entonces, iba venciendo un bono que se giraba contra el paquete de rescate, le pagaba a los bonistas, la deuda no bajaba, cambiaba la deuda. En octubre del 2010 hay una famosa declaración que es la declaración de 2000 que generó mucha inquietud en el mercado, fue una de las que se encontraban en el presidente de la señora Sarkozy y la señora Merkel en 2000 y hace una declaración que genera mucho dinero en el mercado y se disparan los guíos, las casas de interés. En octubre también, a fines de octubre, Portugal pierde acceso al mercado voluntario. En abril del 2011 se le otorga el segundo paquete de asistencia a Grecia por 78.800 millones de euros, es decir, vamos por 110.000 más 78.000. En julio del 2011 el Fondo Monetario publica su cuarto informe sobre Grecia e indica que la brecha de financiamiento que tiene Grecia dentro del programa acordado por el Fondo en el año 2012 a 2014 es de 140.000 millones de euros. Es decir, hay un pequeño agujero que cubre. Y ahí es donde el Fondo básicamente le informa a los europeos que va a dejar de desembolsar bajo el programa hasta que la haya, alguien haya imaginado cómo van a cerrar la brecha. Digo, ¿cómo funciona, cómo está funcionando todo el manejo de las estructuras de la crisis en Europa? Se armó lo que los griegos vinieron a denominar la Troika. La Troika es un representante del Banco Central Europeo o representante del Banco Central Europeo de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional. Con estos tres representantes o estas tres instituciones los países discuten el programa y los tres se tienen que poner de acuerdo. El Banco Central Europeo tiene su agenda que es la protección del euro, el manejo de la política monetaria dentro de Europa. La Comisión Europea representa a los países de toda Europa y no solamente de la Eurozona. Entonces, todos los países involucrados en esa institución y el Fondo Monetario cumple las funciones de una suerte de auditor económico de ponerle sello a que el programa económico va a funcionar. Entonces, cuando el Fondo Monetario informa en julio del 2011 que ese programa económico no va a funcionar, finalmente el esquema que habían utilizado los países europeos para ir cambiando de acreedor sin ajustar el monto de la deuda cambia y se produce la primera declaración que es del 21 de julio donde se juntan los jefes de estados e indican que el sector privado se va a tener que involucrar en la resolución del problema económico de ellos. Para Europa era muy difícil aceptar que uno de sus miembros estuviese en una condición que no era muy diferente de lo que había ocurrido en América Latina en la década del 80 y del 90 realmente para Europa absorber ese concepto que llevó mucho tiempo. Ahí vemos más. Las tasas interesantes anteriores eran a los países esta es a los individuos fíjense que era más barato financiar a un andaluz que financiar a un bábaro entonces ¿qué es lo que ocurre? Cuando finalmente estalla la crisis la negociación fundamental fue que los balances de los bancos europeos estaban masivamente expuestos a la deuda de los países perifericos. Nosotros nos han contado no sabemos estadísticas precisas pero nos dicen que cuando estalló la crisis de Lehman Brothers en Estados Unidos y cayó Lehman Brothers y se armó todo y todo en Estados Unidos no había ningún banco americano cuyo balance representara el 20% del producto bruto de los Estados Unidos yo creo que tengo un slide ahora si te encuentro los balances de los bancos franceses representan cuatro veces el producto bruto de Francia es equivalente a la situación de los bancos alemanes los bancos españoles los bancos irlandeses es decir no hay ningún Estado con capacidad de entrar a rescatar su sistema financiero entonces cuando se plantea la crisis y finalmente el Fondo Monetario dice esta brecha alguien tiene que decir cómo se va a pagar porque nosotros no seguimos fondando el problema que se cuenta en los europeos es bueno si nosotros le aplicamos una quita brutal a la deuda alguien tiene que recapitalizar los bancos entonces desde mi punto de vista lo que ocurrió desde julio hasta octubre fue toda una discusión en el trafondo de Europa acerca de cómo iban a hacer para manejar el impacto que la quita necesaria ineludible iba a tener sobre los balances de los bancos particularmente en el caso de Grecia los balances de los bancos franceses entonces el camino entonces ahí ven como todo se quema todo pero hay que rescatar a los bancos esto era básicamente la preocupación entonces ahí ven esto es exactamente un cuadrito que saqué del Economist donde muestra los pasivos de las instituciones financieras de cada país como porcentaje del GDP del país y del GDP de Europa en su totalidad entonces los pasivos de los bancos franceses son cuatro veces Francia casi una vez esto de Europa Portugal tres veces y media España tres veces y media los bancos alemanes tres veces y media pero muy cercanos a todo el GDP de Europa es decir cuando se produce una crisis en el sistema financiero el soberano ineludiblemente está arrastrado a resolverla tienen una suerte de son como siameses el sistema financiero y el Estado están unidos en las cinturas y no se pueden despegar entonces ahí esto lo demuestra claramente que era un problema muy serio sobre todo porque a diferencia de Estados Unidos o a diferencia de un país como Argentina Europa tiene una única moneda pero no tiene un sistema de supervisión bancaria federalizado cada país se tiene que ocupar de sus bancos de manera que cuando han creado una suerte de cancha en la cual todos pueden jugar y todos pueden europeizarse pero cuando las papas queman tienen que volver a casa y pedirle a la autoridad de supervisión de su país que se haga cargo de digamos de los problemas financieros o problemas de la restriculación de los bancos entonces ahí está la situación entonces ahí le habían ido tirando salvo a vidas a Grecia y ahí esta es la famosa declaración de Doville que les mencioné antes fíjense el efecto de la declaración de Doville sobre las tasas de interés griegas hablaron y se dispararon todas las tasas de interés se empiezan a abrir ahí se había roto por completa dentro de Europa que es un tema que el presidente Draghi el Rato Central levantado este año sobre el cual hace mucho énfasis en la necesidad de alguna manera de evitar esto porque dice que dentro de esta divergencia en las tasas de interés hay un elemento que es económico y hay otro elemento que es el temor a que los países se bajen del euro entonces el esfuerzo que le ha hecho durante la segunda mitad del año este año ha sido de tratar de eliminar el riesgo desarme del euro si yo logro sacar eso del sistema vuelvo a generar convergencia en las tasas de interés entonces ahí estaba el riego que les iba pasando 180 millones este es el 21 de julio donde finalmente los jefes de estado dicen hay que involucrar al sector privado y lo que dicen los europeos todavía horrorizados por la posibilidad de que la crisis europea terminara siendo equiparable a una de las crisis financieras que habían afectado a los países emergentes lo que dice fíjense en el segundo renglón es que van a involucrar al sector financiero sobre una base voluntaria es decir acá va a venir todo el mundo de buena manera a colaborar para arreglar el problema de Grecia entonces como iba a ser voluntaria la estructura entonces le entregan a los bancos básicamente liderados en esa discusión por la IFF que es una suerte de organismo privado que representa a las instituciones financieras con base en Washington Charles Lara lo presidía y se hizo cargo tomó su cargo en la negociación por parte de los bancos entonces los bancos dicen bueno como es voluntario y vamos a hacerlo de buena manera no va a haber quita es decir nosotros vamos a hacer una cantidad de instrumentos complicados para poder resolver la brecha cambiaria Grecia va a tener casi 400 mil millones de euros de deuda vamos a ver cómo lo reestructuramos lo movemos para un lado para el otro pero quita no vamos a bajar el valor nominal de la deuda pendiente lo que vamos a hacer son ejercicios financieros de los cuales toda la gente que trabaja en el mercado sabe mucho más que yo pero vamos a generar una quita en el valor presente del 21% pero no se preocupen los balances van a quedar en el punto de vista nominal sin afectar nosotros salimos de esa gran reunión donde el señor Benicero se ocupaba un tarso de la sala y todos los demás estamos arricornados en lo que quedaba diciendo bueno vamos a ver cómo funciona la ley de la gravedad en Europa vamos a abrir la ventana estamos en cuarto piso a ver cuánto tardamos en llegar al fondo tardamos tres meses esta declaración de que no iba a haber quita básicamente resultó en que los acreedores vinieron con sus propuestas unas propuestas complicadísimas con cuatro opciones la realidad nuestra era la siguiente este era el cronograma de vencimiento que tenía Grecia el 21 de julio de el 2011 sin acceso a los marcables es decir nosotros sabíamos que el 20 de agosto vencían 6 mil millones de euros de un bono y el próximo vencimiento grande era el 20 de marzo que vencían 14 mil millones de euros sin acceso al mercado es decir alguien tenía que firmar el cheque o tenían que desaparecer esta deuda porque si no nosotros no íbamos a poder de alguna manera acompañar el proceso que las autoridades los jefes de Estado europeos habían propuesto el vencimiento del 20 de agosto del 2011 se pagó todavía con fondos que Grecia había recibido de las autoridades europeas siguieron entonces las discusiones con los acreedores y los representantes estas fueron las cuatro propuestas eran propuestas complicadísimas había una propuesta que era que estaba dirigida a los que tenían el bono de agosto y que habían cobrado se habían llevado la plata y esta propuesta contemplaba que de alguna manera iban a volver a aparecer a devolver la plata y a reestructurar la plata que ya había recibido una cosa directamente a Alicia en el país de las maravillas bueno seguimos seguimos y el vocero a fin de septiembre el vocero del fondo monetario sale con una declaración donde deja entrever que el fondo monetario ha llegado a la conclusión de que la propuesta de julio no nos va a llevar a ninguna parte entonces esta fue la reunión que se lleva con las caras con la preocupación esta es la reunión de Bruselas de octubre del año pasado donde finalmente la señora Merkel cruza la señora Merkel se junta con el señor Sarkozy el señor el señor ministro Papandreou y la señora Lagarde y finalmente llegan a la siguiente conclusión a la deuda hay que reducir más tiempo y esto fue literalmente lo que pasó hay que guardarla por la mitad y salió la declaración del 26 de octubre que básicamente dice para que esto funcione hay que bajar el ratio de deuda a producto bruto del país a 120% en el año 2020 y la deuda tiene que sufrir un recorte nominal del 50% una reunión de los jefes de estado no lleno de bancos no lleno de asesores financieras sino de una señora que agarró el papel lo cortó la mitad y dijo esto es lo que tiene que quedar de deuda vayan y hagan que eso pase cuando esto pasó se habían acabado en alguna medida todas las prolijidades de la cortesía de que va a ser todo voluntario porque claro a uno no le pueden decir tenés dos brazos dame uno voluntariamente el otro te lo podés quedar o sea arrancátelo y entregámelos es muy difícil el concepto de voluntario fíjense sin embargo que este comunicado de prensa de los jefes europeos todavía incluye la palabra voluntaria nosotros no lo podíamos creer está en el uno dos tres acá todavía lograron poner la palabra voluntaria adentro nosotros nos preguntábamos cómo sería la confesión en la época de la inquisición de voluntaria más o menos una cosa parecida vamos a tener que hacer nosotros con la reestructuración de Estado y sacamos el papel el artículo que dibuja en la Biblia escrito en abril del 2010 y básicamente lo que les propusimos al gobierno griego y a los jefes de Estado es que básicamente la voluntariedad iba a haber que ayudarle un poquito y cómo propusimos ayudarle a la voluntariedad bueno basándonos en que los títulos estaban regidos por ley griega propusimos ir al parlamento griego con una ley que uno si quiere pensarlo de alguna manera es una suerte de ley de insolvencia del gobierno griego entonces nosotros dijimos tomemos los principios que los códigos modernos han adoptado para estructurar insolvencias y reemplacemos el criterio de la unanimidad o del consenso individual para reestructurar la deuda por el criterio que se acepta el proceso concursal que es una suerte de democracia calificada cuando una amplia mayoría acepta que la deuda no es pagable y que hay que reestructurarla las minorías que uno está de acuerdo se lo tienen que aguantar y eso es básicamente la ley del concurso el doctor Richard lo sabe muy bien y básicamente esa ley del concurso a nivel de los estados es difícil implementarla cambiar las reglas de juego cuando el bono está regido por la ley de otro país porque yo cuando tengo un bono soy el emisor soberano pero mis bonos se rigen por la ley de otro país tengo que adaptarme a usar un mecanismo que me permite la ley del país vigente Argentina lo sabe muy bien lo está viviendo todos los días es decir el que dice si algo funciona o no funciona ese juez creza cuando la ley que rige el bono es la ley del mismo país uno puede actuar con el parlamento para cambiar por medida legislativa los términos de los bonos tiene que hacerlo con limitaciones porque los países tienen obligaciones bajo los tratados de inversión recíproca bajo principios generales de derechos humanos de respeto por los derechos de propiedad etcétera con lo cual hay limitaciones y lo que nosotros trazamos fue una suerte de paralelismo con los procesos concursales en el entendimiento de que eso si nosotros usábamos esos conceptos debía ser defendible bajo todos estos criterios para poder efectuar la restriculación entonces la restriculación la restriculación la restriculación la restriculación